Según Wikipedia, el Franco es un consejo de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, España y un lugar de dicho consejo, de la Parroquia de Valdepares. La Parroquia de Valdepares 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 Uy, que mal Lo único es que me está malizando estas partidas Es... Que hay mucho campero, honestamente Estoy... Así Pero aquí parece Gracias, Estudia Lord Gracias, Estudia Lord Gracias por acantar Eh... Gracias por que... Soy tontísimo Así Y... Últimamente me estoy sintiendo hiper magico Y... Quasi... 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 Para... Practicar... Y practicar... Quasi... 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 Está por este sitio, que bueno, que buen equipo Que más da No, definitivamente una partida extremadamente mejorada Sí, es mejor, esto es una partida normal, está normal Voy por este sitio porque ya no estaríamos esperando ¿What? ¿Hay una atrás? Wow, no me lo muero No me jodas, ¿en serio? Son tres No, justamente está acá abajo Vale Qué buenísimo Me interrumpió un poquito mi posicionamiento, el dropshot, el compañero, pero bueno Muchas gracias